Bienvenidos chicos a Kansi, ¿qué tal? Estoy aquí con vosotros una vez más. Como estáis viendo en el título vamos a hablar hoy de Sony, pero no quiero hablar de Sony desde un punto de vista... relacionado con ellos, algo que haya pasado, como lo de las figuras, que en realidad son más que simples figuras que hace una empresa externa, ¿vale? No tiene nada que ver con, de hecho, prácticamente con Sony, solo que la primera tirada es de productos de Sony, pero aún así no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de mí con esa compañía porque me parece realmente importante que sepáis algo para que luego no hayan confusiones. Así que vamos a empezar con el vídeo. ¡Vamos allá! Vale, como veis aquí tengo una figurita. Está comida de polvo porque tiene ya muchísimos años, creo que ya tiene más de 10 años esta figura, porque fue la primera vez que yo fui al salón del manga de aquí de... ¿primera vez o segunda? La segunda vez que yo fui al salón del manga de Barcelona, aquí en España, ¿no? Como veis tengo esta figura y además tengo otra ahí de Kratos, ¿vale? Bien, vamos a explicarlo de alguna manera para que entendáis el por qué yo tengo esta figura, esta figura de Ada Wong, ¿no? Yo realmente empecé a familiarizarme con Sony, ¿de acuerdo? Cuando PlayStation 1, pero es algo complicado, ¿de acuerdo? Yo nunca llegué a tener la consola como tal, pero sí es cierto que mi tío y mi primo tenían esa consola, ¿no? Por parte de mi primo los únicos juegos en los que he podido jugar han sido, creo que, una vez a Jungla de Cristal, o sea, imaginaos cómo estaba el panorama, y Gran Turismo, ¿de acuerdo? Han sido los únicos juegos, pero por parte de mi tío la cosa ya era diferente. Ahí ya sí que empecé a jugar a juegos como Medi-Evi, ¿de acuerdo? Juegos como Tekken 3 y uno en concreto, Resident Evil, Resident Evil, el mal está en ti, Resident Evil 2. Voy a explicaros una anécdota, porque de hecho el vídeo que iba yo a realizar de Resident Evil, la saga Resident Evil, creo que no tenía un enfoque muy claro cómo hacerlo, y me parece que iba a hacer un vídeo poco bien hecho, así que voy a coger este legado, no voy a coger el tema de Sony, con Resident Evil os voy a mezclar, para que entendáis. Entonces, yo tenía muy pocos años, era un chavalín, cuando llegó Resident Evil 2 al mercado, y recuerdo que ese juego llegó a la casa de mi tío, y recuerdo una noche, porque yo pasé el fin de semana en casa de mi abuela, y recuerdo que empecé a jugar Resident Evil 2, ¿no? Claro, era un juegazo que todo el mundo estaba hablando, era un juego que todo el mundo decía que daba mucho miedo, y que no sé qué, y joder, que sin miedo. Estuve creo que tres días, y además está mi madre de testigo, pensando que me iban a venir a comer zombies. O sea, literalmente, que me iban a venir a comer zombies. No podía dormir durante tres días, hasta que luego ya me pasó. Como se me fue pasando el tiempo, es un juego que lo tuve como, no puedo tocar este videojuego, o me ha, ¿no? Me ha provocado un trauma. Pues, en plan Batman. Del trauma, gané fuerza. Apareció Resident Evil 4, ya apareció en PlayStation 2, también apareció para GameCube, que ahora hablaré del tema de la versión de GameCube. ¿De acuerdo? Y cuando llegué a PlayStation 2, porque ya me pude hacer con una PlayStation 2, yo estaba deseando tener una PlayStation, todo el mundo estaba hablando de PlayStation, y mi madre, pues, me compró una PlayStation 2. Recuerdo que me hice con Resident Evil 4. Es más, rectifico. Salió Resident Evil 4, y un colega, de, bueno, un colega de toda la vida, se lo compró, y recuerdo que me fui a su casa, para ver cómo se lo pasaba, ¿no? Nos lo pasamos entero, ¿vale? Una vez, luego, al día siguiente, nos lo pasamos en normal, digamos, en difícil creo que era, desbloqueaban las armas tochas, creo que era un arma de mafioso y un lanzacohetes, ¿vale? Y puedes empezar la partida con eso. Y nos lo vamos a pasar con el arma de mafioso otra vez. O sea, y recuerdo que me lo pasé muy bien, entonces yo ya me hice con mi versión para mi consola, después de bastante tiempo, y ya, pues, lo pude disfrutar, y a partir de ahí ya me empecé a jugar otra vez. A Resident Evil 1 emulado, que por cierto, no pude, o sea, no pude, o sea, súper alcaico, y así que me pasé Resident Evil 2. Esa espinilla que tenía clavada, ¿no? La versión de GameCube la tenía un colega, de aquí también, de donde yo estoy viviendo ahora, porque, por ejemplo, os he dicho, era de Rui, de otra ciudad. Tenía la versión de GameCube, Resident Evil 4, y cuando yo fui a su casa a verlo, dije, ¿qué cojones? Que me devuelvan el dinero, o sea, no tienen nada que ver las versiones, es 3.000 veces superior. Ya no hablemos de los remakes. Resident Evil 0, madre de Dios. Pero, en fin, ¿qué es lo que tengo yo con Sony? Es una especie de amor-odio, y me entenderéis. Cuando salió la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, yo me decanté por una Xbox 360, porque todos mis amigos, los de mi alrededor, tenían una Xbox 360. Además de que había muchos juegos que me interesaban jugar, porque quería jugar a Halo vía online, también había juegos como los Mass Effect, ¿de acuerdo? Entonces, me hice una Xbox 360. Es más, cuando yo me hice una Xbox 360, ya estaba trabajando. A unos años, a vista, apareció la generación de Game of One y PlayStation 4, y yo, por supuesto, me hice con una PlayStation 4. Antes, el año anterior, o meses antes, yo me hice con una Wii U, ¿vale? La Wii U la tenía literalmente comiendo polvo. ¿Por qué? Porque durante los dos primeros años de Wii U no hubo nada. Entonces, me hice con una PlayStation 4. El único juego al que jugué durante un año fue a Destiny y a juegos de Ubisoft muy contados. Muy contados. Apareció Bloodborne. Ya pude hacerme con Bloodborne y poder jugar a un juego algo más decente. Es cierto que me compré The Last of Us, que fue uno de los... por el cual me compré y ahí vinieron de Resident Evil. Empezó mi... Bueno, digamos, ese hobby de la cena con los zombies, ¿de acuerdo? Ese pequeño hobby, nada más, de las sofás. Es una maravilla. O sea, si tenéis una Play 4, tenéis que tener de las sofás, que estáis obligados. Y, a partir de ahí, llegó una sequía. Hasta que no llegó Uncharted 4, yo me tiré jugando a la Wii U. Hasta que no llegó Uncharted 4. Es decir, para mí, solo ha habido dos exclusivos que haya podido disfrutar como tal. Y han sido Uncharted 4 y Blue Box, pero porque son gustos míos. Claro, en Wii U apareció Super Mario Maker, llegó Splatoon, el Mario Kart 8, etc, etc. Entonces ya pude empezar a jugar un poquito más. Ahí hubo un parón durante un tiempo porque empecé a jugar más a PC. También llegó Pokémon, si no me equivoco, si creo que lo estoy diciendo bien. Llegó Pokémon, Pokémon Sol, y ya se había anunciado ya que iba a haber una Nintendo NX, y todo el rollo. Estaba esperando a ver que se anunció. Eso ya se había anunciado, que era Nintendo Switch. Ya llegó Marzo, llegó Nintendo Switch, y etc. ¿Qué tiene que ver esto con el vídeo? Ese amor-odio hacia Sony, ¿no? Pues que a mí me decepcionaron muchísimo. Es decir, lo tenían todo. Todo. Para no solo arrasar en la generación, sino para chafar. Y le han dado todas las oportunidades posibles a las demás competencias. Se la han dado todas. Nos quejamos de algunos reports que vienen de Wii U, que a mí en lo personal ya sabéis la opinión que tengo, ya lo he hablado varias veces, hacia Nintendo Switch. Pero es que PlayStation 4 nació con remasters. Yo tengo la Uncharted Collection porque he jugado en el Uncharted 4. Repito, me parece mal, me parece perfecto. El problema es que la gente tiene ese doble rasero, ¿no? Como ya he dicho, yo tengo mi PlayStation 4. No tengo una Equipo One. ¿Por qué? Porque no tengo juegos que a mí me interesen. Ya sabéis lo que opino, ¿no? Sí. La Equipo One X es como un servicio, ¿no? Si tú no quieres hacerte con un buen PC, quieres una consola, quieres el Game Pass, ¿no? Sony es una compañía que para mí podría hacer mucho más, muchísimo más. Y, eh, no me vengáis ahora a decirme que el año 2018 de Sony va a ser glorioso. No, por favor, eh. No, por favor. Que llevamos dos años, eh. Que el año anterior de repente a Sony le apeteció sacar durante los tres primeros meses, cuatro primeros, seis primeros, no sabemos por qué, lanzamiento de Nintendo Switch, una cantidad exclusiva descomunal, desapareció del mapa, lleva dos años anunciando los mismos juegos, ahora se supone que van a salir, de momento estamos a enero, a ver qué tal, a ver cuándo aparece, vamos a ver qué tal son, y todo el mundo ya, bueno, el año de Sony, bueno, vamos a ver que también Nintendo ha anunciado videojuegos, que no nos olvidemos, que todos aquí, el año de Sony, pero que olvidemos de que Sony, no es que debería haber sido este año, debería haber sido el anterior y el anterior, y no ha sido así, no ha sido así, ¿por qué ahora de repente todo el mundo habla de Nintendo? Porque es lo que hay, es de lo que hay que hablar, porque es de lo único que se puede hablar, es lo que está ocurriendo a día de hoy en la comunidad, no es un odio a Sony, no van por ahí los tiros, tío, que no van por ahí, detrás de que, a día de hoy, joder, es que Nintendo no para de darme cosas, buenas o malas, pero me las da, es que lo único que recibimos de Sony, que si nos suben en verano el tema del plus, llegó también en septiembre el Final Fantasy XII, han llegado algún que otro juego, pero más allá de ello, o bien están haciendo mal la publicidad, o qué coño es, pero no parece que reaccionen, no parece que la PlayStation Experience, yo mismo fui el que me alegré de un medieval, yo fui el que me alegré de un medieval, lo dijeron que exagerado, que no sé qué, es un medieval, llevan años pidiendo los fans, mucho tiempo pidiendo un medieval, me parece correctísimo, no hubo nada más, no hubo nada más, salió gente, salió gente durante horas, sentados en un sofá y botellitas de agua, a ponerse a hablar, yo os lo digo en serio, qué cojones, yo me sorprendí muchísimo con el gameplay de Detroit Beacon Human, me encantó, hasta que me dijeron, pero Arcanys, si eso es lo que se pudo probar en todos lados, si eso ya lo he visto, ¿cómo? Que sí, que sí, que es el tronza demo en la que se probó, en por ejemplo la de Barcelona Games World, vale, que esto no es nuevo, y yo, no, no, que eso ya se sabía, esto ya se había visto, o sea, que me vas reciclando, conferencias, metes a cuatro tíos a hablar durante horas, eso, esa es tu reacción, y lo único que esperas, que es que, me parece increíble, o sea, es el año de Sony, ¿por qué anuncia videojuegos? Si es una puta videoconsola, ¿qué esperáis que salga? ¿qué es lo que esperáis que salga? ¿el qué? Nada, como ha estado haciendo durante dos años y medio, ¿en serio? Y tengo que aplaudir a Sony porque este año se ha acabado videojuegos, nos ha jodido, tío, va en serio, lleva dos años anunciando un libro de juego, y ahora otro, tres años de Sony, más vale que el Got of War sea bueno, yo me lo compraré, segurísimo, vale, aquí estoy hablando y seguro que me haga un Got of War, ¿vale? El Speedman, no tengo ningún interés, pero porque los juegos de superhéroes en general no me acaban de gustar, ¿vale? El The Tropic of Human no me interesa, quizás, quizás si me guste ver alguna serie, pero más allá de eso, a lo mejor me hago con él porque es un juego un poco, no me gusta en general, no me gustan tampoco los Beyond the Souls, toda la rama de este tipo de aventuras gráficas, no solo aventuras gráficas, ya me entendéis, ¿no? Pero pinta muy bien el videojuego, ¿no? También está el Days Gone, ese también me interesa, son zombies, y eso es a lo que vengo a relacionarme, ¿no? Espero muchísimo, pero es que yo vi el gameplay del año pasado y dije, ok, o sea, no hay nada nuevo, es decir, es un juego, en pista de tercera persona que te persigue el zombie, más allá de eso, no ha habido nada más, es más, creo que ha habido un juego que sí que tiene, que no ha trajo mucho, pero que yo creo que la probabilidad es de 10, que es, bueno, que tienes que acampar, a ver si me puedes decir en los comentarios, tienes que crear una base y literalmente sobrevivir a oleadas de zombies, más que oleadas, a un mundo lleno de zombies, no se llama Decay o algo así, State of Decay, no sé cómo se llama exactamente, pero es eso, que tienes que quedarte en una base sobrevivir, tienes que comer, curarte las heridas, crear la base, y creo que eso, jugablemente, por lo menos, por lo que han enseñado, está año luz del Days Gone, porque lo único que he visto del Days Gone es un tío corriendo, poniendo trampitas, no he visto nada más, es que eso ya lo hizo de las sofás, o sea, de las sofás lo hacía 3.000 veces mejor de lo que vimos del Days Gone, y muchísimo, de una forma, con una historia que por lo menos atrae mucho más que el Days Gone, quiero decir, ¿qué es lo que me quieres enseñar de nuevo? ¿Me entendéis a lo que yo me vengo a referir? El año de Sony, el año de Sony, será el por fin puñetero año de Sony, porque, de verdad, nos quejamos de Xbox, pero solo fue el primer medio año, y por cierto, he tenido la PlayStation 4, no estoy criticando a vosotros, yo hablo de lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿por qué se habla de Nintendo? Porque es lo único de lo que se puede hablar, es ahí a donde yo quiero entrar, ojalá pudiese hablar, ojalá pudiese hablar, joder, ojalá, Horizon Zero Dawn, qué maravilla, ni el automata, qué maravilla, ha salido en PC, ni O, qué maravilla, ha salido en PC, no pasa nada, no pasa nada, está en el PlayStation 4, y son maravillas de videojuegos, el Persona 5, también, todo eso salió durante el primer medio año, y llevamos un año de sequía, anunciando y refritando todos los juegos, ese es mi amor, ojalá, ojalá, os lo digo de verdad, profundamente, ojalá sea el año de Sony, ojalá llegue el E3 y nos pegue un FAS a todos, ¿alguien se acuerda de lo que yo dije del E3? ¿De lo que yo dije de la PlayStation Experience? Dije, nos va a dar un ZAS a todos Sony, el E3, ¡puff! Mira que Microsoft me gustó, pues dije, ya está, Sony se la va a sacar, anunció los mismos juegos, más un Risto de VR, que lo entiendo, es un Tuy tiene que venderlo, PlayStation Experience, ahora sí, vi primero lo del Medieval y dije, vamos, vamos, va, venga, va, sácate la ch... No, que no, que es que no, se ahogaron en un pozo, empezó a salir gente, ya lo vuelvo a repetir, aquello fue un lastre, me quedé despierto con divertidos, hasta las 6, 7 de la mañana me estaba tomando un café y recuerdo muy bien las conversaciones, éramos un grupo de gente y estábamos Diver, unos chicos más y yo, y había los sofás con unas botellas en el suelo, ¿de acuerdo? de agua y entonces dijimos, espérate un momento, cada hueco del sillón y cada botella de agua va a ser una persona que va a llegar y va a decir algo, así fue, durante dos puñeteras horas y sabéis que le ocurrió luego después de, hubo un break time, llegó el play, el gameplay de Detroit Beck on Yuma, sabéis que hubo después de Detroit Beck on Yuma, más conversaciones, salió, Yoshida con un hombre que era como un showman y la estaba cagando a más no poder. Yoshida le estaba diciendo, tío, cállate que no vas mal, que vas mal, estás diciendo cosas que son mentiras. Esto no va en coña, se estaba cabrando el tío en directo. Yo la verdad, me quedé de piedra de lo que estaba viendo. Podían haberse hecho mucho más y no, no, no. Y ojo, que Microsoft tampoco es que vaya por buen camino, pero ya os lo he dicho, que Microsoft ya ha abandonado. O sea, Microsoft ya vende un servicio, no te vende una consola. Y lo he dicho varias veces, lo estoy defendiendo que hagan lo que quieran con su producto. Yo por lo menos, como usuario de Microsoft, me sentiría un poco, bastante alone, bastante solo, evidentemente, no más por el estilo. Yo hablo de que, como siempre, se habla de esa guerra entre Sony y Nintendo que a mí me da suda porque yo aquí hablo de Nintendo mayoritariamente. Ya sabéis que hace mucho tiempo que intenté dejar ese hate tan absurdo. Si alguien ha entendido todo lo que he dicho, que me lo ponga en los comentarios. ¿De acuerdo? Y hasta aquí todo lo que ya tengo que decir sobre eso. Ya lo vengo diciendo. Me podéis tratar mal, me podéis... Lo que vosotros queréis. Si me insultáis, os bloqueo. Ya os lo vengo diciendo. Si aportáis algún comentario bastante digno, le voy a dar like. Lo amo. Y lo sabéis. Así que chicos, chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!